Me gustaría hablar un poco de tu nueva andadura del podcast de Antifrágil y cómo abordáis todo y cómo surgió la idea. Buah, tío, qué guay que me preguntes por eso, porque me apasiona, estoy súper motivado con el puto podcast. La idea, tío, surge este verano pasado, verano del 2023, donde yo soy un fanático consumidor de podcast. Yo he llegado a consumir dos podcasts al día durante mucho tiempo. Porque conduzco mucho o hago tareas afuera y lo que sea, y me pongo los podcasts, tomo el sol. Entonces, me apasiona el contenido largo. Me apasiona hablar y escuchar. Entonces, es algo que no me cansa, me apasiona. Dije, me encantaría tener un podcast, tío, donde poder hablar de mis cosas, traer invitados de interés. Pero claro, no sabía cómo hacerlo, tío. No tenía equipo, no tenía un socio. Y tenía claro que no lo quería hacer solo. Porque ya estoy solo en Trivaluri. Y dije, lo quiero hacer, lo quiero compartir con otro loco que también vea esto. Queremos acercar a la población el concepto de trabajar la antifragilidad, porque no hay beneficio en ser frágil. Por lo tanto, toma herramientas, tanto para mí como para Omar, como para el oyente, herramientas para que seas un poco más antifrágil. Que tengas una salud más antifrágil, que tengas unas finanzas más antifrágiles, ¿no? Y que tengas una mentalidad más antifrágil, que tengas herramientas, tío. Al final, eso es un poco lo que queremos dar a la gente. Queremos huir de los dogmas. Incluso hablando de temas como dieta carnívora, lo mencionamos mucho. Oye, nos ha funcionado, creemos en ello, tiene sentido, pero aún así no lo tomes como un dogma. Es decir, no es para ti. Si tú vas mejor vegano, bienvenido a casa. O sea, queremos huir de esas luchas de polarizar y todo esto. Abrazáis a todo el mundo. Sí, y también tiene que ver con la antifrágil. O sea, es empoderar a la gente. O sea, lo que me interesa no es que la gente sea como yo o coma como yo. Lo que me interesa es que tengan información y puedan decidir libremente lo que es mejor para sí mismos, para poder aportar lo mejor de sí mismos.